Loquito ¿Quiés? Adivina A ver, esa voz, esa voz Cristian ¿Ya te acordaste? A ver, a ver, a ver, dame una pista Ay, loco, ¿no sabés quién soy? No reconozco esa voz Coqui Huevas Jorge ¿Cómo estás? Bien, acá en Lima, llegué a Lima Me he contactado ahí con una gente ¿Cómo estás? Oye, ¿tu esposa, tus hijos? Bueno, la vida pasa, pues mi hermano Ya, ahí han ido unas cosillas Por ahí, por el camino Ya, unos cambios de planes Y dime, ¿y te fuiste para allá? Sí, estuve en Italia, estuve ahí, abrí mi pizzería Estuve haciendo ahí pizzas Le metí ahí la sazón del ceviche Hacé unas cosas medio extrañas Al final, tuve que cerrar Oye, dime, ¿pero dónde estás acá ahorita? Yo ahorita estoy en San Isidro ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Yo, fácil, dos semanas o catorce días Para ir a jugar, para jugar ahí en la cancha Para pelotear un rato y... Ah, yo ahorita más me inclino para el vole, ya Escucha, no, no sé Yo ahorita estaba así, tomando unos tragos Adivina, ¿con quién me he contado? ¿Con quién? Javier Puente ¿Con el Chapo Puente? Jejeje, ahí está ahorita, está adentro Que se iba al baño Estábamos acá tomando unos tragos Eh... Bueno, no te he contado Pues yo estoy acá y... Tal vez ni me reconozcas, loco ¿Este, tan flaco? Flaco y con unos bultos No jodas, joder ¿Unos bultos? Si No digas que te has puesto... Te he metido al gimnasio, te vas a joder Eh... ¿Qué te suena, este... Silicón? ¿Te has puesto teta? Si ¿Que estás con senos? Si... Pero no vayas a comentar, ahorita estoy medio en tragos No te vayas a vacilar tampoco Anda, ¿qué vas a mentir? Te lo juro, no, no te he contado Pero bueno, ahorita ya estoy un poco así, ya un poco sentimental Y bueno, yo nunca te dije este loquito, pero hucha, siempre me has gustado, loco Tú, tú, tal... Jajaja Y a ver, mídeme todo lo que me ha dicho No, la idea es que no, no, no te estoy diciendo Te estoy diciendo en serio Yo nunca te dije, pero hucha, la verdad, Cristian Siempre me gustaste Jajaja Entonces quería decirte a ver si nos podemos juntar ¿Tú crees que puedas ir acá, que puedas venir acá al hotel? Claro, es más... ¿Ahí es joder o no es joder? Porque te vas a clavar, ah Oye, estoy hablando de en serio Yo también ¿Y a mí siempre me ha gustado? Te voy a decir, mira... Tus... tus piernas O sea, tus piernas van a parecer espectaculares Delgaditas Sin pantorrilla, porque no tienes pantorrilla Nunca he tenido pantorrilla Y tu pecho Porque... Tu pecho no pasa el cuello O sea, tampoco te escuché el cuello Porque esa época tenía la playa, no tenía cuello Pero... Efectivamente, ahora que te has puesto tetas Debe ser otra cosa Tu tamaño Tu quijada Porque tú eres de quijada larga O sea... De alta alcurnia Y... Oye, pero te estás riendo... No, yo te estoy... te agradezco la... Te estoy riendo, huevón Ya... La idea es que, bueno, entonces vienes... Yo te voy a dar la dirección del hotel Y a ver si vienes y a... ¿Por qué no vas a mejorar a mi local? En mi local no hay nadie En un privado No sé, pues tú... Vas tranquilo Tú dirás Tú dirás Pero no sé... Pero tú eres casado, no sé, se que hay problema con eso No hay problema, tío Total... Un toma que te doy Ya, este... Ya, pues entonces yo voy Pero unos traguitos Algo para que regale más rápido la cosa, no? ¡Claro! ¡No, hermano! Llevo el gremón Ya, Cristian Entonces... Yo pensé que tú le ibas a tomar a mal Que tú no ibas a aceptar esto Tú eres loco, tómalo a mal Tú eres mi pata Tú eres mi chache Pero la idea es juntarnos y recordar todo eso así, pero apretaditos, no? ¡Clarín de huevo! ¡Ajuntaditos! ¡Claro! Yo voy de todas maneras ahí, entonces... ¡Pero bueno ahora! Oye, qué bueno, loco, qué bueno ¡Ahora, vente! No puedo irme en el negocio Ya, ya, oye, pucha, qué loco Gracias por aceptar... ¿Ahora te queda, no? Este... Sí, sí, yo tengo la dirección Ya... A ver, entonces... Acá está el chato, acá está el chato Acá está el chato ¡Ahora hacemos un triunvirato! ¡Oye, escúchame! Ahora yo estoy en la bolichera Alfredo el Británico ¿Británico eres tú? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, tío! ¡Tranquilo, Cristian! Ya, Cristian, pero ahora anda ¿Ah? ¿Pero vas a atracar o no? ¡Clarín! ¡Con el suérculo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cristian! ¡Oye, Cristian! ¡No te vayas de boca! ¡Porque esta es una broma de Damián y el Toyo! ¡Estás al aire! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¿Tú crees que no sé? ¿Tú crees que no sé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidate, Cristiancito! ¡Un abrazo! ¡Va bien! Oye, ¿sabes qué, hermano? Yo los escucho de la puta madre ¿Estás en... ¿Cómo era? Estudio 99 Sí, sí Número 1 en tu música Buenas tardes Buenas, con Juan Felipe Beneíto ¿Quién me habla? Es de Perú, lo habla un amigo ¡Ah! Comunico Gracias ¿Cuál es tu nombre? Rafael Loaiza, dígale Ya Gracias Ahí se están pasando Mañana me estoy yendo a Chile ¿Aló? ¡Juancito! ¿Aló? Sí ¿Adivina quién soy? ¿Rafael Loaiza, me dicen? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Bien, compadre! ¡Y tantos años! ¡Y tantos años! ¿Cómo estás? Estoy aquí en Lima ¡Ah, ya, ya! Estaba, pucha, no sé Estaba buscando los teléfonos de la gente Quería, este... No sé, pues, juntarme con la gente Así, me... ¿Vas a venir tú a Lima en cualquier momento o no? Mira, Lima es difícil ¡Oye, qué loco! Yo estoy yendo a Chile Y, nada, quería saber si te podía caer, pues, no Porque yo estaba ahí, pues, yendo para allá Claro, lógico ¿Cuándo vienes? Yo estoy yendo mañana Ya, mira, nota mi celular Yo ahorita estaba ahí con unos amigos comiendo Me imagino el ansiado ceviche Que no te lo puedes comer allá Y estaba acá con unos amigos Y hay unos traguitos Y, pucha, estamos desde temprano acá tomando unos traguitos Ya Dije, voy a llamarlo al loco Porque me enteré, pues, por uno de los amigos que te conocía ¿Quién? Dije, voy a llamarlo a mi compadre a Juancito A ver qué tal, pues, y, pucha, se me ha salido toda la emoción del tiempo Ya Y no sé si... ¿Cuándo llegas, mañana? Sí ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Tú con quién estás viviendo allá? Ahorita estoy solo Ah Ah, qué bueno, mejor Sí Y... No sé, pues, nunca te dije Pero la verdad que... Que siempre... No sé, pues había como que una química No sé si era recíproca, ¿no? Claro, no, lógico Si yo me acuerdo bastante Y ya, pues, si no te he dicho, pero siempre... Siempre me gustaste, ¿no? ¿Qué? Ah, su madre Sí No te creo Sí, sí, no sé si te contaron, pues, lo mío, ¿no? No, 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 no Sí, yo ya, pucha, estoy así, pues, ya totalmente limpio, como se dice, ¿no? Operado, todo ¡Sí! Y ya, pues, ya no... Me, me, digamos... Me operaron la situación y todo Ya, 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 ya Ya, pero obviamente ni me vas a reconocer porque estoy con senos, con todo Y dije, ah, voy a... No te creo Sí Ah, su madre Ahorita estoy hablándote así porque me sale la voz, pero si te hablo así Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, su madre ¿Caes o no caes? No, ni caes Pero ya, pues, de todas maneras voy, entonces, este... Voy, yo acá tengo tu celular, realmente, no te llamaba el celular, pero sí lo tenía Ya Yo te voy a llamar y a ver si me quedo ahí a... a dormir, como dices, tú en tu casa, ¿no? Ya, mira, yo no sé, yo, la verdad que estoy con harta actividad en este minuto y fin de semana largo se acerca Yo probablemente me vaya fuera de... fuera de Santiago Ya, pero... Hablemos, no, ya me llaman al celular igual, o a la oficina, no sé, ya me llaman, mejor llaman al celular Pero mira, cómo has cambiado de actitud, ya me habías dicho ya que sí, que vaya y todo, mira ahora cómo me cambia la figura No, pues, Julio, lo que pasa que yo, tú con mis hijas ahí también Pero, digamos que yo, como tú me dices, la química era recíproca, o sea, tú también... No te he dicho eso No, si me has dicho eso No, 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 está bien, güey ¿Cómo no? No, no, compadre, esto Pero digamos que algo te gustaba o no, pero dime porque a mí me han dicho... En absoluto Pero normal, o sea, vas a aceptarme si te quiero dar un beso... No, 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 ahí te puedes caer hasta golpe, bro No, ¿por qué? Sinceramente Pero por qué, compadre, yo soy así Pero por qué es así Porque soy así No, ¿qué? ¿No vas a aceptar entonces mi beso ni nada? O sea, es más... Olvídate de lo que te he dicho ni me llames al celular mejor Uy, pero ¿por qué? Porque no quiero No te pases, si a los años, Julio No, olvídate los años ¿Y te acuerdas del colegio cuando estábamos en la ducha, cuando estábamos ahí, tú me rozaste? Ah, no, güey Cuando le decían calaña Cuando le decían calaña, ¿te acuerdas, calaña? Uy, mira, güey Calaña, calata Calaña, calaña Ya no se para la gente, calaña ¿Quién es? Maestro ¡Calaña! ¿Cómo que quién es? Habla, malsito ¡Toyo! Ya hablen Toyo, también Toyo ¿Cómo estás Maestro? Estabas mordiendo la almohada Ya me estaba creyendo Estabas sudando, calaña Estabas ajustando el aterisco Arriba los fonos